DJ Murciano In Session Me dejaste, abusaste, vacillaste, ella me despidió Me dejaste, me mudaste, a mi parte, ella me despidió Hey, me die bien, da,lenk, oh, hey, la doble Más recién, no boli, se me todo, de hecho, del hecho de lerga que me dice Y ahora nena yo, yo, dicen que la porosa es normal Yo da nena yo, que cuide tu pecería Yo da nena yo, mucho , la que se levanta, se queda un sól Yo da nena yo, que no pienses en cuanto no se le da Te quise maquiar al mismo cielo, te quise maquiar a la estrella Un mundo de chate con suelo, me llevas por la maestría No te dejas caer, no te dejas caer No te dejas caer, no te dejas caer, no te dejas caer Te quise maquiar a la estrella Un mundo de chate con suelo, me llevas por la maestría No te dejas caer, no te dejas caer Pero ella me levantó Yo, yo, yo. Con mi pavo. Con mi pavo. Con mi pavo. Yo, yo. Y ahora es una mala jefa. ¿Oí? Bye.